La ciudad que quiero es Come On Way y significa para mí las más auténticas tradiciones de la cultura cubana. Quiero un Come On Way que sea un ejemplo para mí, que sea un futuro para todos los niños que hoy se crían en esta ciudad de muchísimos callejones, de tradiciones que nunca vamos a olvidar, de leyendas que no olvidemos. Registrativos no Hablية Registras, Sonido de Profesian Registras, Sonido de Profesa Postgres Quiero una ciudad amigable Una ciudad donde se requiere felicidad, donde se está hoy Donde las personas interactúen con amor, con respeto Yo quisiera una ciudad que recuerde mucho más a esta La ciudad amigable